Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí, creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Me alocarás en mí, creo en mí, creo en mí Y recibe toda la honra y recibe toda la honra Me alocarás en mí, creo en mí, creo en mí Milagroso Señor Llenas el lugar de tu presencia Es descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Ya lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Ya lo que harás en mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Algo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Algo de Dios Levante sus manos Y dígale Señor Gracias Tú harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos Si vamos a decirlo Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Algo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y al amor A mí, a mí, a mí Dios todo poderoso Oh, Rey de Rey Adoramos a Ti, Señor No harás una vez más Rey de Rey Amado 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 Que es tú Amado A mí A mí Amado Amado